De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos felices, contentos, que ya le da, le da, le da Y hay personas que me dicen que de tanto decir que tenemos que estar felices de tanto decirles que tienen que estar alegres en el Señor que lo están sintiendo Y que ellos a la vez al sentirse así están a los demás de los lados de la gente Se preocupan y dicen pero como Entonces ellos les cuentan que le está pasando a ellos Lo que les pasa a ellos cuando me escuchaban a mí Pero se logra entrar y han logrado entender Que a pesar de todo lo que nos está pasando A pesar de todo lo sufrimiento A pesar de todo La esperanza en el Señor nos tiene alegres Porque sabemos que vamos a vencer Porque sabemos que va a pasar Y que sacamos contar ahí Y que al estar negativo Al estar sufriendo Al estar enojado Al estar maldiciendo Las cosas no se mejoran Todo lo contrario Yo me empeoro Entonces uno se va dando cuenta que eso no corresponde Y el Espíritu Santo nos va ayudando Cuando nosotros le entregamos nuestra vida Le entregamos nuestro día Él nos ayuda para que Mantengamos ese amor Ese optimismo De alegría en el Señor Y mira lo que nos dice hoy día A veces sentimos que sería bello Entregar la vida en el servicio Con amor verdaderamente preocupado por los demás Capaz de darlo todo Pero al mismo tiempo sentimos que no somos capaces Que de inmediato nos preocupamos por nuestras cosas Y los demás quedan para otro momento Muchas veces nos engañamos Creyendo que amamos Pero en realidad Buscamos a las personas que puedan hacernos sentir bien Esa diferencia que yo les he dicho Hermano, hermano querido La diferencia entre el amor con mayúscula El amor del Señor Ese amor que está en 1 Corintios 13 Que es serviciar Que es preocuparse del otro Que es respeto Ya Que es paciencia Pasa a ser ese amor interesado Como dice bien claro aquí Buscamos a las personas Que puedan hacernos sentir bien Yo le ayudo a esa persona Porque me va a retribuir Claro, yo voy a servir a ella Porque bueno, ella me sirvió antes Y ahora me va a venir a servir después Pero a esa que está allá Que voy a ir a servirlo Si no tiene nada Total hay otro Porque en mi interior Sé que no me puede devolver Y por ahí la palabra del Señor dice Cuando des un banquete Invita a los cojos A los ciegos A los que no tienen dinero A los que no te pueden devolver Ya Porque yo te lo voy a devolver Entonces Hagamos ese cambio Cuesta Porque Somos así El mundo nos tiene interesados Pero más que interesados En buscar El provecho del otro Estemos interesados En servir al otro ¿Y qué nos ayuda esta palabra? La palabra de Dios Me ayuda para poder hacerlo Así que Digámosle al Señor Hoy día Como siempre Este Espíritu que me ayuda Para poder entender esta palabra De la fe que encontramos aquí Y veamos en Marcos 8 Que ya es Marcos 6 Que seguimos viendo Dice Lo siguiente Una mujer Que padecía hemorragias Desde hace 12 años Y que había sufrido mucho Con los médicos Que había gastado todo el dinero Que tenía Oyó hablar de Jesús Y se acercó Detrás de la gente Y tocó su manto Pues se decía Si logro tocar Aunque sea su manto Quedaré sana Inmediatamente Se secó la fuente De su hemorragia Y sintió Que había quedado sana Palabra del Señor Palabra de vida De sanación La fe Tienes tú Tienes tú esa fe La tengo yo No quería estar con Jesús No quería tocarlo A él Quería Así Tocar El pedacito del manto Porque sabía Que iba a quedar sana ¿Por qué? Porque había oído Que sanaba Lo demás Que tenía una fuerza Que era diferente Que era el Hijo de Dios Había escuchado todo eso Y creyó Y fue Y sanó ¿Ya? Entonces Esa es la fe Que necesitamos Hermano Hermano Querido Esa es la fe Sin peros Sin peros Como dice nuestro querido Hermano Marcelo Decir Que los milagros No los tenemos Porque le decimos Si señor Tengo fe A todo lo que tú quieras Pero Te entrego Señor A mi hijo A mi amiga Te entrego A mi país Pero A esto 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 Estamos Damos orden Y el señor De repente Hace nuestras Ordenes Y no lo que Quisiera Pero nos Obedece Y queda En lo poquito Que tenemos De gracia Y no las grandes Que él quiere dar Así que Digámosle Tengamos esa fe De esta mujer Y digámosle Señor Aumenta mi fe Se tujo Se tujo A la mujer Que fue Y tocó El borde Del vestido De Jesús De Jesús Poder Salió de Y ella Y ella sanó Y si Tocas tú Sanas también La casa De Jairo A Jesús Una gran multitud Iba atrás Hoy le tocó Hoy le tocó Más tú Gracia divina Me sanó Y mi alma Del pecado Se libró De Jesús Se tujo A la mujer Que fue Y tocó El borde Del vestido De Jesús El borde De Jesús De Jesús De Jesús Y ella Sanó Y si De Jesús 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 Y ella Y ella sanó Y ella sanó De Jesús 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 De Jesús